En que hay que fijarnos, paisanos, paisanas, en que no cobren comisión, por eso U-Link tiene la mejor conversión en envío en efectivo, tiene cero dólares de comisión, allá es donde se determina la comisión y el tipo de cambio, mientras que la que salió menos buena para el envío fue Sum, que tiene una comisión de tres dólares con 99 centavos de dólar, el tipo cambiario es el otro factor que hay que tomar en cuenta, 20 pesos con 32 centavos por dólar en el caso de U-Link y 19 pesos con 76 centavos en el caso de Sum, por eso U-Link es la mejor opción y Sum la opción menos conveniente que puedan tener allá en los Estados Unidos las heroínas y héroes que envían sus 350 dólares.